Palmira avanza Luces LED como estas que ahorran energía Están equitativas con las tarifas Ese es el empeño de la administración municipal De llevar este sistema a todo el municipio El alcalde Ritter López inicia con la primera fase para Palmira Hechos más que palabras Palmira avanza Nuestro municipio está avanzando gracias a las obras a beneficio de la comunidad Esta vez en la Villa de las Palmas llega la tecnología de la luz LED Palmira entra a una nueva era con la luz LED Gestionada por el alcalde Ritter López para modernizar el alumbrado público de Palmira Y pasar de las viejas luminarias de sodio a la moderna tecnología LED Ofreciendo equidad en las tarifas del servicio y cuidado con el medio ambiente La luz LED es una tecnología nueva Que en este momentico está implementando a nivel mundial Para reducir los costos o el consumo de energía Entonces es un salto a la modernidad muy grande No solamente en eficiencia y calidad de iluminación Sino en ampliación a la zona rural Ampliación dentro también de la zona urbana Como también en ahorro de recursos muy importantes En unos casos del 50, otras veces más De ahorro de energía, consumo de energía Como quiera que esta es una tecnología amigable con el medio ambiente Luz más eficiente, luz díaz, luz clara Y somos de los pocos municipios en el país que tiene el estudio de Retilam O sea que esta iluminación es con toda la tecnología Con todos los estudios que exige la ley previos a aplicarse Esperamos que el 31 de diciembre hayamos terminado estos cuatro bloques de obras De cinco que se van a iniciar en los próximos años Para completar el 100% de la ciudad Y vuelvo y repito Vamos a pasar a ser una de las ciudades Con más iluminación eficiente Con más modernidad en aspectos de iluminación De acuerdo con los estudios realizados Previa a la renovación del alumbrado público La luz LED representa un ahorro del 30 al 40% de la energía Además de ser amigable con el medio ambiente Y revertir esta eficiencia en múltiples beneficios Para los usuarios del municipio Gracias a esta gran iniciativa De la alcalde Richter López El municipio de Palmira ahorrará más energía Y contribuye con el medio ambiente Hechos más que palabras Palmira avanza Palmira avanza